Ojalá muchos entendieran. Ojalá muchos entendieran. Pero lo entenderán. Un día lo entenderán. ¿Eh? Una vaca que hace que conozco una y menos. Y mirad la confianza que tengo ya en ella. ¿Y por qué? ¿Por qué confío? Pues porque sé que no son agresivos. Que eso de la agresividad no lo hemos inventado los humanos. Y que cuando son agresivos ¿Por qué es? Porque han recibido un trato en el que se han tenido que defender. Que son elbibros. Ellos que se pasan en el día comiendo hierba, pastando. Son seres tranquilos. Que no buscan peleas. No buscan complicarse la vida. Pero claro. Si llegamos los humanos los encerramos los inseminamos artificialmente para que tenga un bebé cada año y cuando tiene ese bebé se los quitamos para enviarlos al matadero y así año tras año ¿Cómo no se van a querer defender? ¿Verdad cariño? ¿O no haríais vosotros lo mismo? ¿No haríais vosotros lo mismo? ¿Que no son diferentes a nosotros? Ay, cuántos sufrimientos les hacemos pasar por un simple vaso de leche un yogur un queso que en realidad ¿Cuánto tiempo tardas en tomarte ese trozo de queso? ¿Ese yogur? ¿Un segundo? ¿Un minuto? ¿Como mucho? ¿A que sí, Vilar? ¿A que sí? No merece la pena ¿A que no? ¿A que no merece la pena? Con todo el sufrimiento que os hacen pasar ¿Y vale más un yogur un queso que tu vida? ¿A que no? Pues estas cosas hay que pensarlas antes de comer ¿Verdad cariño? Ya mismo saldrás de aquí de la zona de cuarentena y podrás vivir por todo el monte con los prados con esa familia tan grande que tenemos de bovinos ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí?